Y aprovecho haber mencionado a alguien de tu familia para hablar sobre ella y darte una explicación Quisiste ser como tu abuelo, perder la dentadura no era la solución Quisiste ser como tu padre, pero él no es un buen ejemplo, ya que vendería tus órganos para comprar una cabra nueva y un acordeón ¿Está contra qué, nena? Contra el mundo Solo mirar tu cara de mierda ya provoca arcadas, pero es que mirar tus dientes es una cosa aún más rara Porque no sé qué tienen menos, dientes o puesta en escena Y ya que tus estudios te permiten como mucho ser parado permanente, podrías trabajar como abrelatas con el diente que te queda Y se regala una lata porque sé que eres pobre Y ya está Yo te la dejo aquí Y luego cenas Te la baja, te la baja Te la baja Lo que pasa es que no has cambiado, cabrón Incluso a peor, si has cambiado, ¿no? Fuf ¿En qué sentido? O sea, no eres tan hardcore como antes con lo de las madres y tal Pero sigue siendo el mismo en ese sentido O sea, que no has cambiado Sí, pero porque esto tampoco es tan antiguo Ya, bueno, a ver Pero que antes eran más hardcore las cosas como son Además, según el día Es que, por ejemplo, con el migui que ves un tío que te está mirando ahí rap Que le respetan No te vas a poner a... Ya, ya, ya Pero con alguno sí se me calienta el morrosis No has cambiado Sigue siendo La palabra es abuela, si no pasa nada Creo que, camarada, esa hoy va a ser tu condena Yo cogí a la tuya, la tiré por escaleras Y vaya, ahí no funcionó la silla de ruedas Y eres un parguela, te doy lo que tú quieras Yo la follo y cruje más la cama que sus caderas Es lo que pasa, primo Y yo la azoto, se enciende más que una chimenea Hostia, gitana malo Ahora tírame chistes de gitanos, que te dan envidia La palabra es enfermedad Tú bastantes enfermedades tienes, con que eres gitano ¡Tan mal! Te cago en todos tus muertos Te juro que yo no te considero humano O sea, te dice, no me hagas chistes de gitano Y lo primero que dice ¿Enfermedad? ¿Sí? ¡Págana! ¡Ay, qué hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a presentar algo! ¡Se llama lavabo! ¡No sabéis lo que es en las mil viviendas! ¡Allí solo sabéis de compraventa! ¡Viva el gitanme! ¡Hijo de puta! ¡Inversiones lavolares! ¡Tú vas de que tiene métrica! Pero tu métrica no desarrolla Tú dices que mi abuela va a la ortopedia La putada es que tu ortopedia más polla Y yo se la di, es lo que pasa primo Yo te ataco, soy cruella débil Fíjate si es tencía, que es un ping-ping Que se cree que 4-20 es el 20 de abril ¡Cambio, repite el curso! Me toca contra el Master V Que le falta el Master Y a este que no le sobran colgadosos ¡Cambio! ¡Cambio, 14 años! Yo lo siento niña, te voy a hacer daño ¡Bien! Hijos de puta, yo soy Rajoy Me sobran escaños Por decirte algo Es lo que pasa maricona Yo pensaba que la ballera azul era un juego Y ahora va y resulta que es una persona ¡Bien! Por eso chico, que el ritmo lo resiste El ritmo lo resiste, no soy triste Tú te vas al traste, te follaste a un trasto Encima de un tractor Y lo peor de todo es que te hiciste daño en la pierna No sabías cómo era esa posición Yo soy en Navas y juego de MCO Voy a sacar 7 ifs Lo podrás conseguir, pero en segunda división ¡Última! Siempre encima del bombo y la caja Venga tonto, cállate la boca Te me relajas Eh, te me relajas Como me pongas psycho, te hago aquí en medio de un hardanan Hija de puta, ya lo sabes Vale Navas, explícanos qué es un hardanan ¿Qué es un puto hardanan? Navas, tío No, bro, ves, a mi hermano me pasó lo mismo Me dice, ¿qué significa un hardanan? No digo hardanan ni nada de eso Digo hard-anal Eeeeh ¿Y esa pronunciación? Eso te lo has sacado de la manga, hijo de puta Que va, hermano, eso es un trabadón que ahora quieres camuflar, Navas ¡Ja, ja, ja! Hermano Eeeeh, te me relajas como me pongas psycho, te hago aquí en medio de un hardanan Ha, si, 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 verdad Si, verdad Si, verdad Tienes razón Tienes razón Pero parece que dice hardanan, hermano Buah, hasta me hago una paja, madre mía Es que yo me cago en Dios Ya lo quieres hacer Pero yo sé de hip hop Está tan gordo este marincón Que su ascensor pone un 0,2 ¿Cómo? Es que esa rima la tiene que explicar, tío Explícala Es que es buenísima La vieron el capo y el FJ y se partieron la polla Pero no preguntaron ni por qué Claro, no tiene sentido Si no la pillas no tiene ningún sentido O sea, le dices, le dices Espera, vamos a ponerlo otra vez Está tan gordo este cabrón que en su ascensor pone Pone 0,2 Un 0, un nero coma 2 A ver, espérate Está tan gordo este maricón Que su ascensor pone un nero coma 2 Un mero El chaval se llama nero Nero, claro Y le digo como que en su ascensor pone Que como máximo Cabe el y medio Claro, un nero coma 2 Claro, yo me partí el culo, tío Yo estaba ahí en el público, no me quería morir Cogía con pinzas, eh Y ya, si no se sabe que se llame nero Apaga y vámonos Ya, no me voy a decir El tío con el estómago con piedras El estómago con piedras Lo que pasa es que si hablas de mierda En verdad eres un maricón Lo de la otra batalla Ha sido más sucio que follar Seis veces por condón Qué asco, Dios Asqueroso ¡Puerto rico pero vota la falanque! Que me llame la Red Bull Que no vaya a soñar poner en fila Para enseñarle a quien no eres La Red Bull no te llama Porque quieren freestyle Y de eso careces güey Sí Que yo soy en el puto Badoo Tú en el Freer Day Pero de cita a gris ¿Qué? Que sias técnicas Yo en métricas como el 6 Ay Soy el puto sensei Tatua en la frente un simbolo nazi En el pecho 666 En la última 666 Esto es un batallón simbolo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero hijo de la gran puta! Te voy a meter la polla en el culo Hasta que me sangre el frenillo ¡Qué asco de verdad! Sin embargo te la meto hasta en el bolsillo Mi pene es como una pistola Porque meto y meto y nunca me encasquillo ¡Tiempo! ¡Rapera de mierda! Con el puto Badoo Sí, sí, sí Porro de copa No me hagas hablar de lo que te follas Que sé que no te gusta Si no vendo ahora la floradora Es el TTA El que más viola A.k.a. el rey de las incubadoras ¡Violador de mierda! ¿De dónde fue? Vas a violar mi polla Mi zambi Lo haces, te violará Ella a ti ¿Cómo? Happy ending A.k.a. final feliz ¡Violador de mierda! ¡Violador de mierda! Me he tocado contra el puto morritos Cojo su ojete y lo dejo muy roto Tienes la cara de Langui, papi Gaby Cuando suben más retos Y se parte Es que se ríe delante de la gente Pareces tanque crack Cuando se pone en la cabeza una bolsa de chetos ¿Qué es esa comparación, hermano? ¡Qué bueno! ¡Gordo de mierda! ¡Piter Anguila! ¡Piter Anguila! Una pregunta, Navas ¿Te consideras el Ray-Ban 2.0? Eh, no ¿Y qué os diferenciáis? Eh, yo lo veo totalmente En plan, como que cuando rapea Está como contando una historia De algo que va sucediendo Y yo no voy a decir En plan, yo como Esto de la batalla Lo que pasa es que la enfoco de otra manera Sí, o sea Ray-Ban para mí se me hace muy repetitivo Ray-Ban, ¿sabes? O sea, en Navas te puedes salir con cualquier cosa Pero al final Ray-Ban te vas a salir siempre Como que es un abanico más amplio Él está con lo de Cojo a tu abuela Cojo a tu madre Todos los patrones empiezan así Sí Y luego dice cuatro barras de coherencia Que es lo que me hace gracia Y digo, bro, o sea, realmente No es coherencia Porque es como si yo digo Cojo una mesa Te la estampo en la cabeza Te tiro al río Y luego pasas allí dentro frío O sea, no hay coherencia, en verdad Simplemente cuentas un relato ¿Sabes? Un relato ficticio Un relato ficticio Barras 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 ¿Qué? Se la meto al ritmo del despacito ¿Qué? ¿Qué? Es más ligón Pero del programa chicas y chicos ¡Ja, ja! Hostia, chicos y... Chicas y chicos Que eso era la... ¿Hermano, conocías ese programa? Hombre, hermano Eso era la réplica barata Claro Eso era la réplica barata De mujeres y hombres, ¿sabes? O sea, eso para los millennials No saben lo que es ni de coña Dice uno Es la versión media entre Bota y Ray-Ban ¿Qué va, loco? Es que el Navas es muy gracioso Yo veo al Navas en plan con estilo único, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente a lo mejor como se parece al Bota, el Navas ¿Sabes? Tiene un parecido físico Pero es que eso, tío Es que... No me parece de flipado Porque no creo que sea algo bueno o algo malo Simplemente es un dato Me parece que es totalmente... Y si luego a lo mejor hay alguien parecido Será a partir de después Pero me parece que es pionero O sea, ¿quién? ¿Navas? Hablo de mí mismo en tercera persona ¡Ah! Entre que se le corta Y habla de tercera persona Tigo, ¿de qué coña hablas? Tengo síndrome de asesino Porque rajo a las personas Me alimento de intestino Con los tuyos hoy me pongo fino Me alimento más que un paquete de filipinos Sois unos fantasmicos ¿Qué coño vas a hacer el salto de la grulla? Llego el salto de la cama y es la tuya Me espera tu madre Y no es que me quiera Pero sí a mi polla Polla rima con tuya Lo que pasa es que no entendéis de rap Realmente no entendéis de nada Que pareces el Minus con parálisis facial ¿Qué te quieres un maldito? ¿Qué te parece, tío? Ha estado el pensador Piensas tanto que pareces un filósofo Cada vez que piensas tu cerebro parece fósforo Cuando ligas es como un semáforo Algunas dicen sí y otras pues que no Entonces lo intentad Pero no me abro Pero no me abro Y entonces las violas ¡Violadón! Mala suerte si has venido sin ganas Porque si vienes sin ganas Los primeros que no ganan Los primeros que te llevas un rabo Y es como uno de ganas Te están entrando las ganas Mi hermano Tira de la palanca Que come mierda en palangana No te empalaga nada Pues come ¿Qué tienes como para dos semanas? Dice el batería de calle Si no te la saca una sonrisa Durante todo el vídeo Pues dale dislike, ¿sabes? ¿Cuántos dislikes hay? 100 Confiando 100 versus 2800 likes Confirmamos 100 personas amargadas Tampoco estoy invitándole a ese convite De meto fuerte y nunca jamás le resisten ¿Quieres saber lo que es alcohol? Vente conmigo de fiesta luego Igual hasta me chupas un huevo Para mí salir de fiesta es beber hasta que me muero Vomito empiezo de nuevo Lo suelto Lo puedo corroborar Otra vez los chistes de negro Puñaladas troperas Eso es muy bueno Pero yo soy el hincho en Alicante Tú quispeo Yo no soy quispeo Yo cojo a quispeo y lo bofeteo Yo no soy quispeo A mi lado su vida es un cuento de Teo Teo va al parque Yo baje al parque Pero para robarle Teo va al parque Lo que sucedió después Lo sabrís tres horas más tarde Esto sí que es coherencia Fíjate lo que me he visto Esto sí que es ¿Por qué? Que iba topado de M como el Ray-Ban Hostia En la pupita Ese día estabas tú también cabrón Que fue que nos fuimos a Almoradí Ah es verdad Sí Donde vimos las cabras Es verdad Sí, sí, sí Que solo había cabras En el pueblo de Almoradí Saludo para la gente de Almoradí Y las cabras Pero sí que es verdad Eso es coherencia Del principio de la intervención Hasta el final Total Y encima El principio de la intervención Empieza con el final de su último Claro, claro Le coges la termina Lo creas Claro, lo va creando Y crea la coherencia Barra, 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 barra Aunque sea algo ficticio Lo va creando No, no Pero tiene sentido O sea Hablo de Kikeo Al Kikeo le hago feteo Luego baja al parque Le robo El cuento El cuento de Teo O sea Eso es coherencia, hermano La puta polla, tío Te juro por mi madre Que te parto las rodillas Tú qué coño Me vas a hablar De la óptica Te pego un guantazo Y las gafas de lentillas Y pa' tu casa Que si soy el Navas Me transformo en casillas Mi hermano Que tengo el puto pene Que le hace una y pierna A Irene Villa ¡A Irene Villa! Joder A que sigo No pasa nada Me bebo un chupito Mi propio ombligo Compadre Tú quieres ver Cómo sigo Porque bebo Y bebo Como los peces En el río Hostia Este día, hermano Ah, hostia Y yo no sabía Que me tocaba Y digo Ah, que sigo Me parece increíble Pues me bebo un chupito De mi propio ombligo O sea, tú cuando dices eso Que se te pasa por la cabeza En plan Te imaginas tu cuello Ahí rollo jirafa Llegando a tu ombligo Haciendo Lo que diga Este día ¿Te acuerdas, Nava? Que te tocó con el... No me acuerdo Cómo se llamaba este de Murcia Que se la celebraba a todas Este ¿Este? Sí ¿Cómo se llamaba? Hostia El Kina El Kina El Kina Todas Que no rapeas Que no rapeas Que no rapeas Tú sí, pero lamentable A mí no me cuentes Lo que te ha dicho tu padre Que eres tan subnormal Que te crees que tu casa está en el aire Porque es tarima flotante ¿Qué es que? Dios Si me pongo serio, me lames Lo que viene a ser La bolsa escrotal Bolsa del Mercadona No comprar Que está mal ¡Miezo! Salen llamas Dices que no te interesa mi vida La tuya sí me interesa Pero no intimida Porque te he visto Por ahí por discotecas Escondido en la esquina Para hacer un ninja Eh... Nada que se despista Coges cubata Y le echas un poco de cristal Nada pero pa que no denuncien Solamente una pizca Batalla de calle Los venadores